En general, si es que no hay factores de riesgo, la presión debe ser, su meta, menos de 140 sobre 90. Y si ya es un ancianito, tú sabes que el ancianito hace hipertensión sistólica aislada, mantenerla sistólica entre 140 y 150, no lo vas a poder bajar más en él porque sus arterias están duras. ¿Cómo lo vamos a tratar? Si nos encontramos frente a un paciente que no tiene factores de riesgo, o sea, que no es diabético, no fuma, no tiene sobrepeso, no tiene antecedentes y no tiene daño a ningún órgano, sin factores de riesgo y su presión es normal, entonces no hay que hacer nada, ese paciente está sano. Su presión es normal alta, tampoco hay que hacer nada, ese paciente está sano, solamente los controles que te dije hace un rato, ¿no? Control cada tres años, cada cinco años, cada año. Pero si ya es hipertenso, grado 1, le hacemos cambio en el estilo de vida por tres meses. Menos estrés, menos sal en la comida, ejercicio tres veces por semana, por lo menos media hora, y ya no necesita tomar tratamiento porque si te bajó la presión pasaste de grado 1 a normal o normalal, y eso no hay intervención. Ahora, si después de algunos meses la presión no ha bajado, entonces ahí sí le podemos dar drogas para la presión, o sea, fármacos. Casi siempre se suele comenzar con IECAS, ENALAPRIL, CAPTOPRIL, ¿no? O con ARAS, LOSARTAN, BALSARTAN. Con alguno de esos se suele comenzar. Y si es un hipertenso que lo encuentras en grado 2, entonces también, mira, cambio en el estilo de vida por algunos meses, y a veces con eso lo regresas al grado 1 o incluso a normal. Y luego probamos con medicamentos. Pero acá ya le damos dos, o a veces hasta tres fármacos. Y si es hipertensión grado 3, sin factores de riesgo ni daño orgánico, entonces el tratamiento con drogas es inmediato. Ya no hacemos cambio de estilo de vida, pero ya no esperamos que meses, que semanas, no, de frente damos drogas. Ahora, cuando el paciente ya tiene uno o dos factores de riesgo, o sea que diabético y además es hipertenso, o de repente dos factores, ¿no? Diabético, fumador y además es hipertenso, tiene dos factores de riesgo, o tiene sobrepeso, lo cual es muy común actualmente. Pero su presión está normal, no se da ningún medicamento, pero se hace cambios en el estilo de vida. O sea, mira, está normal, tiene que hacer la verificación si no tiene factores de riesgo. Si tiene factores de riesgo, ya tiene que haber desde acá cambio en el estilo, y acá también ve, cambio en el estilo de vida. No hay fármacos, pero hay cambio de estilo de vida. Usted, señor, no es hipertenso, pero por el hecho de ser diabético, por el hecho de tener sobrepeso, por el hecho ya tiene que ir bajando la sal, bajando la grasa, cuidando la glucosa, porque tiene factores de riesgo que le pueden generar infartos, como hemos visto. Ahora, si ya es hipertenso grado 1, es igualito aquí arriba, solo que ya no esperamos meses, esperamos semanas. Y si no controla por tres semanas, ya le damos los medicamentos, ¿no? Igual acá, cambio en el estilo de vida, por algunas, este, acá dice meses, ¿no? Acá debe decir semanas, está mal la diapositiva. Tres semanas, igual que acá. Y si no mejora, ahora sí, tratamiento con drogas. Recuerda que acá, damos dos, tres fármacos, en cambio acá uno nada más, ¿no? Uno, dos. Y si estamos en grado tres, ahí es tratamiento inmediato. Si ya tiene, mira, si ya tiene tres o más factores de riesgo o si tiene síndrome metabólico solito o ya tiene daño orgánico, o sea, tú ya ves que ya está dañada la retina del ojo, ya ha tenido un infarto, ¿no? Ya está medio tapada las arterias del cerebro, del riñón, ya hay daño orgánico y para eso hay que hacer los análisis previos, pero no tiene presión alta, entonces cambiamos también el estilo de vida. Pero tiene presión normal alta, o sea, no llega a 140, está en 138 por ahí, ahí ya se da tratamiento, ¿ve? ¿Por qué, profesor? Si no soy hipertenso, ¿por qué me va a dar drogas para la presión si no soy hipertenso? Porque ya tienes daño orgánico, ¿no? O tienes muchos factores de riesgo. ¿Ve cómo el tratamiento cambia? Dependiendo del análisis previo que le haces. Ya no, repito, no solamente es tomar la presión, hay que hacer todo un estudio para ver qué tanto riesgo tiene y según eso cambia el tratamiento. Si es grado uno, lo mismo, cambio en el estilo de vida, pero ya no esperamos nada, sino de frente le damos drogas porque ya ha tenido daño. O sea, el hecho de que se haya muerto un pedazo de su cerebro quiere decir que ya debe tener trombos en algunos otros lugares del cuerpo y por lo tanto no hay que esperar. De frente hay que darle tratamiento porque en cualquier momento le puede dar un infarto en otro lugar. Igual acá, solo que acá es con más drogas, ¿no? Dos, tres drogas. Igual acá, solo que acá ya es con tratamiento más agresivo, ¿no? Por lo general acá le damos espironolactona y tres drogas. Punto aparte, mención aparte, es la diabetes. La diabetes es un factor de riesgo muy poderoso. Si un diabético tienes en casa, no tienes que esperar que sea hipertenso. De enfrente le haces cambio de estilo de vida y usas drogas, no para la presión porque no está hipertenso acá. Las drogas son para controlar la diabetes. Ya está normal alto, de frente hacemos cambios en el estilo de vida y ya le damos tratamiento también para el control de la diabetes. Si tiene enfermedad renal o cardiovascular establecida, o sea, si al paciente ya le dio un infarto,